¿Alguno de estas preguntado si habrá un The Last of Us parte 3? The Last of Us, como ya sabéis muchos, es una de las sagas de videojuegos más influyentes de la industria del videojuego, podríamos decir, de los últimos fácilmente 25 años, y igual nos quedamos hasta cortos, igual hasta de la historia. Es un juego muy influyente, y vamos a ver, vamos a analizar un poco esta saga, y vamos a ver si es factible o no que haya un The Last of Us 3, y ojo que hay spoilers. ¿Ha visto la placa? ¿Ha visto la placa? El mundo necesita de tu originalidad. ¿Pero de dónde viene este ímpetu, esta obsesión, podríamos decir, por la narrativa? Bien, el precedente más claro es Uncharted, y el más inmediato, Uncharted en la saga que vino justamente antes, incluso estuvieron en paralelo antes que The Last of Us, tiene muchas similitudes, es una saga más aventurera, más tipo Indiana Jones, Tomb Raider, pero que también le da un peso importante a la narrativa. Entonces, podemos decir eso, ¿no? Que bebe mucho de la saga Uncharted, pero se diferencia claramente en muchísimos aspectos. ¡Demonios, God! ¡Eres realmente un genio! El primer The Last of Us es una historia redonda. Es decir, si lo dejan así, si no hubiese salido a la segunda parte, hubiese quedado perfecto. Es un juego donde por fin la narrativa tiene absolutamente todo el protagonismo, que sí que tiene mecánicas chulas, de sigilo, de puzles, de enfrentamientos, pero el absoluto protagonista es la narrativa. Por fin nos cuentan una historia muy adulta, una historia de sentimientos, es una historia de un objetivo muy claro, ¿no? De tristeza, de pérdida humana, de salir de... ¿cómo decirlo, no? De deshumanizarte y volverte a humanizar. ¡Acelera! Como digo, es un juego que incluso se puede sentir lento, porque al final el juego se toma sus licencias, se toma sus pausas, se dilata, ¿no? Para enseñarnos precisamente la relación entre dos personajes, Eli y Joel, y yo creo que esto es importante. Muchas veces dirás, joder, es que están alargando la historia, pero realmente no. Realmente lo que están haciendo es que te encariñes con esos personajes, que entiendas su relación, que entiendas su leitmotiv, que entiendas al 100% esos personajes, como lo haría una buena serie de televisión, que a lo largo de muchos episodios, muchos de ellos pueden ser intrascendentales a priori, pero son necesarios para empatizar con esos personajes. Pero cuidado porque llega The Last of Us 2 y pasamos de no necesitar una segunda parte a que nos planten en toda la cara una segunda parte donde Joel muere al principio, ¿vale? Ya he avisado de que iba a haber spoilers. Matan al protagonista del 1 al principio del 2 y ya te quedas con el... Te quedas fatal. Te quedas fatal, además de una forma brutal, de una forma que impacta, la verdad. Impacta y duele. El duende verde lo hizo, yo no tuve nada que ver. Y bueno, luego a mitad de juego ya sabéis lo que pasa también. Esto es spoiler si no habéis jugado el juego. Eso lo explica todo. ¿Te cambian a Abby? ¿Te cambian a Abby? Abby es la persona culpable de la muerte de Joel. Tú sigues jugando con Ellie y de repente te dicen, no, pues ahora vas a jugar con Abby. Y dices, ¿qué? Si Abby es el enemigo. Si yo voy a por Abby. Si Abby es la mala del juego. No, es que en este juego no hay buenos ni hay malos. En este juego hay motivaciones, hay personajes grises. Joel no es un santo. Vamos a ver, a Joel lo tenemos en un altar, pero Joel es una persona que hace cualquier cosa para sobrevivir. Que si tiene que cargarse a 20 tíos, se los carga. Que si tiene que salvar a Ellie del hospital y cargarse al médico, se lo carga. Y es lo que hace. Que si tiene que condenar a toda la humanidad para salvar a Ellie con una decisión súper egoísta, lo hace. Entonces, Joel realmente se rompe cuando muere su hija. Joel se rompe en el primer juego. Se deshumaniza. Y simplemente su día a día es sobrevivir en ese mundo lleno, infectado de zombies o como lo queráis llamar. Hasta que aparece Ellie. Ellie es la persona que vuelve otra vez a humanizar a Joel. Es la persona que le vuelve a dar alegría. Que le vuelve a hacer sentir que la vida vale la pena. Y el viaje de las sofás 1 es el viaje de Joel de salir del pozo. De volver a sentirse bien, a ser persona dentro de lo posible. Y es que el juego es una montaña rusa de sensaciones, de emociones. Y te lo hacen sentir muy bien. Cuando empiezas a controlar a Abby, realmente tú odias a Abby. Y no quieres. O sea, no quieres manejar a Abby. Y dices, hostia, ya han jodido el juego. No quiero manejar a Abby. ¿Qué pasa? Bueno, sigues jugando y pasas de empatizar mucho con Ellie y odiar a Abby a todo lo contrario. Y esto es algo muy difícil, muy complicado de hacer. Yo pasé de ese punto a decir, hostia, es que Abby tiene sus motivos y sus razones para hacer lo que está haciendo. Claro que sí. ¿Que podrán estar a favor o en contra de lo que hace de la muerte de Joel? Pues evidentemente no hay que hacer esas cosas, ¿no? Pero dentro del contexto de un mundo apocalíptico lleno de zombies, donde a esta chica han matado a... Joel ha matado a su padre porque no quería salvar la humanidad, prefería salvar a Ellie. Dices, hostia, es que este tío, aparte de condenar a la humanidad, ha matado a su padre. Entonces, ya empiezas a ver a Abby con otros ojos. Y Ellie la ves cegada por la venganza más absoluta, por vengar a Joel, hasta un punto impensable. O sea, que ya este es el momento. Decíamos que Joel se deshumaniza y se humaniza con Ellie. Y a Ellie le pasa todo lo contrario. Cuando pierde a Joel es cuando empieza a deshumanizarse, cuando empieza a pensar solo en venganza. Cuando se obceca con esta persona y con acabar con ella y con vengarse. Y entonces ves ese cambio, esa transformación que realmente le puede pasar a cualquier persona. Cualquier persona puede pasar por esas fases, por esos cambios. Ella es demasiado fuerte. Y al final, pues lo dicho, ¿no? Somos personas y no somos perfectos. Y nos pueden pasar cosas, evidentemente no en un mundo de zombies y todo esto, ¿no? Pero te das cuenta de la fragilidad que tienen estos personajes. De sus cambios, de sus emociones, de cómo van por un camino. Muchas veces equivocado y erróneo. Pero lo tienen que recorrer porque en ese momento no encuentran otro camino. Y lo tienen que recorrer hasta darse cuenta de que están en un error. Y creo que es maravilloso entender y sentir todo esto en este juego. Creo que ningún juego lo hace, o al menos ninguno lo hace, tan bien como The Last of Us 1 y 2. Y es una auténtica maravilla. Tienes razón lo que dices. Y como digo, es que yo al final, Eli para mí, fíjate, al final del juego la veía hasta una mala persona. Hasta una kinky, una mala persona. Digo, Eli, no hagas eso. O sea, no quiero que te vengues de Abby. Porque al final, pues sois dos personas que habéis sufrido, que habéis pasado lo vuestro. Y las dos tenéis vuestra razón y vuestra motivación para hacer lo que estáis haciendo. Pero el juego intenta enseñarte que te tienes que poner en la piel de la otra persona para entenderla. Y para darte cuenta de que no siempre tu punto de vista es el verdadero, ni el más importante. Y además, en la segunda parte terminamos viendo cómo Eli, después de recorrer este camino de venganza, de perderse, de deshumanizarse, al final pierde absolutamente todo. Pierde absolutamente todo, se queda sola y al final te das cuenta de que son caminos que no llevan a ninguna parte. Se está poniendo emocionante. Pero a lo que vamos, ¿habrá tercera parte de las sofás? Yo personalmente pienso que sí. Es un mundo muy rico, muy extenso, con muchos personajes. Ya nos hemos dado cuenta con la muerte de Joel que los personajes no son lo más importante, sino es la historia y es el mundo. Además, hay vacíos argumentales muy grandes. Por ejemplo, entre que Joel pierde a su hija y se encuentra con Eli pasan un montón de años o entre el 1 y el 2 también pasan años. Entonces creo que se pueden contar muchas cosas o incluso con otros personajes se pueden contar muchas cosas. Yo personalmente, si tuviera que elegir, elegiría, pediría saber, aunque no sea como protagonista, quiero saber qué pasa con Eli después del 2. O sea, cuando ya se queda sola, se va y quiero saber qué pasa con ella, qué es de su vida. Y este juego ha conseguido que yo me interese por este personaje porque al final me da lástima. Es un personaje que Eli al final me da mucha pena, me da mucha lástima cómo termina. Y aunque en la tercera parte nos cuenten la historia de otros personajes, sí que me gustaría que Eli apareciera de alguna manera como personaje secundario, como lo que sea, y que veamos un poquito cómo es su vida después de The Last of Us 2. Así que sí, creo que vamos a tener The Last of Us parte 3 y creo que no se van a conformar con coger a Eli y hacer lo que pasaría después como Eli como personaje protagonista. Creo que nos van a sorprender, igual que nos sorprendieron en el 2, para bien o para mal, para algunos. A mí me encantó ese giro de guión y sí, esperando The Last of Us 3. Y si te ha gustado el vídeo dale like y comparte, que vamos a por la de oro.